¡Un, dos! ¡Arriba las manos de todo amor! ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Eso! Vuelvan a ser lleno de humor Un circo que supongo raro ¿Qué? Loco payaso cruzan inviernos Batallando contra el viento Nos preguntan por qué vivimos hasta aquí Somos payasos, acompáñame a reír Ella no tola con el nudo Y no reparte con nosotros Somos payasos, menos chingados Quieren divertirse un rato Venga, nacemos los bienvenidos Porque son nuestros amigos ¡Que nos hagan la palma, amor! ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Arriba, amor! Soy yo de ayer Mi malusión El circo sigue imaginando Tenga cuidado, mucho cuidado Un pirulete que muy sabio En esta fiesta no podíamos bailar Con la promesa de un nuevo carnaval Somos payasos, menos chingados Quieren divertirse un rato Venga, nacemos los bienvenidos Porque son nuestros amigos Sí, Burise Me parece a mí o la plata estaba casi vacía. Sí, un desastre. Ya no viene nadie a vernos. O sea, lo peor de Tony es que tipo, si no nos entras, rey que no podés mantener el cerco, ¿entendés? Y no vamos a quedar en la calle. Sin trabajo. Sin hogar. Sin comida. Claro, vos siempre pensando en comida. ¿No te das cuenta que el negocio del cerco viene a retroceso? Se viene muy tuamente. Se viene abajo. Y se viene con todo el queso, el salame y las aceitunas juntas. ¿Lo qué? Se viene a picar. Hoy, durante la fusión, llegué a encontrar solo cinco personas en la platea. No sean tan negativos. Hay que ver el lado bueno de las cosas. Por lo menos vinieron cinco personas. Y algo indígena se tuvo que arreglar. Es verdad. Cinco personas son cinco personas. Checa, culín. ¿Tenés idea cómo pagaron? Sí, dos ganan. Entrás en un concurso. El tercero entró al colabio. El cuarto es primero de la tona. Decime, por favor, que el quinto por lo menos sacó platea baja. Efectivamente. Vino a platea baja. ¡Sí! Me la jubiló y entró gratis. Ah, pero no, pero, no, pero. Yo le voy a decir cuánto ganó. Pero también cero peso. Más cero peso. E igualdad cero peso. ¡Qué inteligente! ¿Dónde aprendiste eso? En la escuela. Ah, vas a la escuela. ¿Y en qué año estás? No, mi deliciente. No hay que bajuñarse. Un payaso de acuer de igual forma sin importar la cantidad de públicos. Porque lo principal es que la gente que venga se divierta, que disfrute, que goce. ¿Y que pague? Vos siempre igual. Lo único que te importa es la plata. Por supuesto. ¿Y si no, cómo comemos? Por favor. Yo soy una artista de verdad. Y como tal, me alimento de las luces del escenario, de los reflectores y de cada uno de los focos. Bueno, fíjate en la servieta porque está muy iluminada. ¿Qué hiciste? Ay, perdóname, Glantana, perdóname. No tengas miedo, no te voy a pegar. No, no tengo miedo a que me pegue. Tengo miedo a que también me cargue el tema. Voy a decir, ¿os estás cosiendo por la agencia? Mal. Ay, mal. Parece que los payasos, tipo, dejamos de ser tan cool. Sobre todo para los peques. Es que ahora, eligen otras formas de entretenimiento. Como la televisión, los videojuegos, los celulares. Y no será que los payasos ya no divertimos a nadie. Mira, y si esa es la verdad de la milanesa, estamos fritos, seguimos bien en el horno. Hay que encontrar otra solución urgente. Familia, al punto de encuentro. Payasos, payasas, hay que salir de esta ensalada y dejar de ser un simple relleno para convertirnos en un plato principal. ¿Te ves que es la dona? ¡Vá a tener repartido! Te explico que hablara con vida. ¿Por qué no te callas un poquito? Pero que sacás pechito de cerdo, ¡sapallo! Guardá tu legua a la vinagreta si no querés que te dé una salsa, perjil. Poco, amigo, no te haces el pancho porque sabes muy bien que a vos te como dos panes. Primero te encaja un bife, luego un tortazo y después una terrible patada. ¿Aquí? ¿En dónde? ¡En tu cualita de cuadril! ¡Basta siempre peleando ustedes dos! La única solución es salir y llevar una torta a la calle. Actualmente no hay muchos lugares donde se vean payasos. ¡Ay, a mí yo pensé lo mismo! ¡Estamos súper conectadas! ¿De qué si no sos? ¿De qué tengo cara? De estúpida, pero ¿de qué si no sos? Payasos. Venga, yo conozco un lugar no muy lejos de aquí que nos puede hacer competencia. Está lleno de payasos y puedo desjuntar a un terrible circo. ¿Y cómo se llama ese lugar? Parque Central. No, y si no somos como los payasos en mi barrio para tener dinero. ¿Y qué hacen los payasos en sus barrios para tener la bolsa? Se acercan a la gente y dicen tres palabras mágicas que nunca fallan. ¿Y qué palabra brilla en la pronuncia? ¡Arriba las manos! Agarra, agarra. ¿Y qué va con esto? Tomate el palo. Debemos de lograr hacer que vayan a vernos aquí, al circo. Y para eso tenemos que buscar el show. Tratar de ser profesionales y no cometer errores. Es cierto, el sándalo que más funciona no ha sido nada bueno. Hemos tenido varios payasos venidos. Sí, como por ejemplo, un payaso contorsionista se guinzó dos brazos. Un payaso acróbata se cortó tu dedo. ¿Pero cómo? ¿Payaso piñón? ¿Qué? Se pinchó la nariz. Arriba las manos. ¡Castigo! 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 Chicos, sorry, pero eso no es importante. El payaso sacó corron sin querer. Se trae una punida. ¿Y cómo está? Sin cambio. Otro herido es el payaso trapecista. Se quebró la pierna y es posible que haya que internarnos por pérdida de líquido. ¿Pero si el niño es que no es sin pierna? Si es que se lo rompieron las cañillas. La peor parte se la llevó el payaso palaverista, que murió cuando en lo más alto de la carpa se le cayó un palo bien pesado en la mano. Pero... ¿Cómo morir por un palo en la mano? El que justo se estaba arrancando la cabeza. ¡No me jodas! ¡No me jodas y mejorará! ¡Murió un filulete! ¿Murió un filulete? ¡Yo soy filulete! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma estúpido! ¡Un fantasma estúpido! ¡Vaya para allá! Nuestra atención dependerá el futuro del circo. ¿Y si ofrecemos otros servicios? Pero... ¿qué podríamos vender? ¡Comida! ¡No, no! Espera, espera, porque él la da en toda la razón. Que deberíamos lograr una pasión común y en donde ofrecemos una amplia variedad de chingos antes de cada fichón. Sí, que son robar cálidos, comer y supermanoridos. ¡Ya sé! ¡Una plaza de comidas! ¡Sí! ¡Para empezar! ¡No se pesa! 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 ¡Bien que plaz! ¡Bien que plaza! Gracias.